¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Médico H. A más de dos años de haber iniciado la pandemia, seguimos sufriendo los estragos del COVID. Por eso hablaremos sobre los efectos a largo plazo, las nuevas variantes y también nos daremos tiempo para discutir sobre el surgimiento de la hepatitis aguda infantil, así como de la viruela del mono. No se lo pierdan. Para comenzar a desmenuzar estos temas, te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que el 80% de las personas que se contagiaron de COVID desarrollaron al menos una de 55 secuelas de largo plazo? Por casi cuatro meses presentaron ciertos efectos en el sistema respiratorio, neurológico, gastrointestinal, cardíaco, endocrino, dermatológico, hepático o renal. ¿Qué complicaciones podrían causar estas secuelas? Te lo decimos en Médico H. Le doy la bienvenida a la ginecóloga Julie Salomon y las investigaciones que han apoyado un poco lo que ya sabíamos que existen estas secuelas, estos síntomas y signos que persisten más allá de la enfermedad aguda de COVID-19, más allá de las cuatro semanas y que se pueden prolongar incluso más de 12 semanas llegando al año. Y hay estudios que ya han seguido a los pacientes a más de dos años. Lo que sí hemos encontrado y sabemos un poco más es que, por ejemplo, hay un estudio muy reciente que de 78,252 pacientes con long COVID que fueron diagnosticados en solamente cuatro meses en Estados Unidos entre octubre de 2021 y enero de 2022, son casi 80,000 pacientes con long COVID que solamente son pacientes de seguros privados. De ellos, 76% no requirió hospitalización. Y esto apoya un poco lo que habíamos platicado de que long COVID, estas secuelas de COVID-19 se pueden presentar independientemente de cómo te fue en el COVID. Si fue asintomático, leve, moderado o grave, se pueden presentar estas secuelas que son multisistémicas, ¿no? Que ya lo hemos platicado, Ari y Julie, que pueden presentarse desde la fatiga crónica, que es de las más comunes, pero en los menores de edad, en un reporte que acabamos de publicar, el grupo con el que trabajo, encontramos que en los menores de edad el estado de ánimo es lo más importante, una de las secuelas más importantes en 16% de los menores de 18 años, seguido de la fatiga y luego de trastornos del sueño. Entonces, muy atentos a los temas de salud cognitiva, salud mental, además de, bueno, obviamente, la respiración y temas cardíacos, dérmicos, gastrointestinales. Con respecto a la parte esta neurológica cognitiva y hasta de ánimo, yo tenía como mucha curiosidad de ver qué era lo que iba a suceder al mediano y largo plazo una vez que hubiéramos regresado a las actividades, Carlos, porque era un poco fácil confundirnos si estabas deprimido, si tenías insomnios, como efecto del confinamiento, ¿no? Ahorita que ya lo tenemos tan claro y que ha sido tan evidente con estudios como el que nos comunicas, pues creo que sí tiene un efecto muy importante y que debemos de actuar sobre estos chavos adolescentes, porque si no, imagínate lo que vamos a tener a largo plazo. Claro que sí, Ari, justamente lo que dices es algo importante, porque muchos de los estudios de long COVID es difícil discernir entre el ruido de fondo, de decir, bueno, tienen estos síntomas de salud mental, cognitivos, por haber estado en una pandemia y toda la angustia y ansiedad y depresión que puede conllevar los encierros, o si realmente está ligado directamente al efecto del virus, que sabemos que afecta prácticamente todos los sistemas y órganos del cuerpo. Y ya con el tiempo sí hemos visto que hay una relación directa, aunque necesitamos más a largo plazo seguirlos. Y en tema de estado de ánimo, que es un estudio reciente que te digo que acabamos de publicar en menores de 18 años, es temas de tristeza, de tensión, de enojo, de ansiedad, de depresión, que hay que reconocerlos, porque este es el primer paso. Muchos de los pacientes que sufren estas secuelas se quejan de una falta de reconocimiento, como ya su vida no está en peligro, digamos, ya no es una enfermedad aguda que requiera una atención inmediata. Bueno, pues muchos médicos o muchos familiares lo dejan de lado. Y especialmente en los más pequeños, en los menores de 6 años, a veces es difícil distinguir cuando un niño no está bien, cuando no regresa a su estado habitual. O es una simple rabieta, ¿no? Exacto, exacto, que no quiere comer o no está durmiendo bien. Y entonces, bueno, es muy frustrante para algunos padres de familia, incluso también para los pequeños. Es difícil discernir, Carol, pero aquí tenemos un gráfico de todos estos efectos neurológicos. Quisiéramos que los revisaras con nosotros, porque si bien a lo mejor nosotros como médicos estamos como intencionadamente buscando estos síntomas, pero como bien dices, como mamá, como padres de familia, ¿cómo te enteras o cómo puedes discernir si realmente es algo normal? Claro, y muchos de los médicos, muchos de estas nuevas, bueno, esperemos pronto tener clínicas de post-COVID en México. Todavía no hay tantas ni tampoco a la disponibilidad. Falta mucho, mucho camino por recorrer en México sobre el tema de estas secuelas de COVID-19. Pero de todas maneras, muchos pacientes, por ejemplo, se les dice, estás bien, porque en los análisis salen bien los análisis. Y esto es una buena noticia, porque esa es una forma de diagnosticar long COVID. Long COVID se está diagnosticando por ausencia de otro tipo de malestares que pudieran estar causando estos mismos síntomas y que por el otro lado se puede explicar por haber tenido COVID-19 recientemente. Entonces, ojo, si un médico les dice, estás bien, saliste bien, tienes long COVID, es buena noticia y tengamos paciencia, porque muchos de estos síntomas y signos sí regresan a su habitualidad con el tiempo. Algunos de ellos no, como por ejemplo las disautonomías, pero son muy específicas, ¿no? Muchos de ellos sí. Entonces, por ejemplo, la caída de cabello, los trastornos de la tensión. Y hay algunos que sí estamos viendo que están teniendo como un poco más de efecto, como por ejemplo la pérdida de materia gris en los temas cognitivos. Entonces, bueno, falta mucho, mucho por entender realmente el impacto. Oye, antes de que tengamos que cerrar este bloque, quisiera yo dos preguntas muy concretas. ¿Han podido determinar una asociación directa? Así como decías, no importa qué tan grave te dio el COVID, puedes tener un COVID prolongado después. Pero, ¿vacunado, no vacunado, y hombre, mujer? Ah, qué buena pregunta. Las vacunas sí reducen el riesgo de tenerlo un COVID, reducen su duración, reducen la intensidad de los signos y síntomas. Así que sí hay que vacunarse. Y además hay estudios, Ari, que han encontrado que personas con long COVID se vacunan y el 25% de ellos interrumpen sus secuelas. Y con respecto a hombre y mujer, es muy interesante, porque así como COVID-19 se torna una enfermedad más grave, especialmente en hombres, long COVID se está presentando con mayor incidencia en mujeres. Yo veía una estadística, Yoli, no sé si tuviste la oportunidad de checarla, donde están con una altísima carga de incapacidades en mujeres en edad productiva, en edad laboral, en Reino Unido, por ejemplo, que lo tienen muy bien documentado, están gastando cantidades de dinero impresionantes por lo que implica tener incapacitadas a estas mujeres. Y sin duda nos surge también, por ejemplo, cómo pides una incapacidad sobre una enfermedad, un síndrome, una situación que todavía no está reconocida, no está bien definida y que no ha entrado al sistema público, digamos, de reconocimiento. ¿Cómo pides una incapacidad? Porque sí hay personas que verdaderamente no pueden regresar a sus labores, ¿no? Y que la mayoría de las veces ni siquiera está totalmente diagnosticada, ¿no? Porque se puede como malinterpretar. Así es, pero todavía las hipótesis están abiertas, algunos creen que es por persistencia viral, otros creen que por inflamación, por daño de tejidos o, por ejemplo, también por algunas enfermedades autoinmunes, pero todavía mucho por conocer. Oye, Carol, fíjate, dentro de todas estas cosas que yo sigo al grupo de ustedes que están haciendo las investigaciones, así como hay afecciones que de pronto dicen te puedes tener elevaciones de la glicemia derivado de la afección del COVID, se encuentra COVID en células intestinales y lo sigues excretando por semanas, todas esas cosas, de pronto se prenden las alarmas en el mundo por la hepatitis viral. Entonces, ahorita que regresemos vamos a presentarles una cápsula con estos datos del surgimiento de la hepatitis, pero quisiera ver si tiene, desde tu perspectiva o lo que has podido investigar, si está de alguna manera ligado o pudieran encontrar alguna asociación. Vamos a ver la cápsula y regresamos. El 15 de abril, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta tras detectar una hepatitis aguda de causa desconocida en Inglaterra, que afectaba a niños de 11 meses a 5 años. A principios de mayo, la OMS hablaba ya de 228 casos con presencia en 20 países. Y el 20 de mayo, México confirmó la primera muerte de un menor por hepatitis aguda. Aunque se cree que su origen podría deberse a un adenovirus, aún no se determina qué causa la enfermedad. Entonces, ¿cómo cuidar a nuestros hijos? ¿O cómo saber si estamos frente a un caso de hepatitis aguda infantil? Quédate en Médico H y conoce todos los detalles. Pues así es, la población que más está afectada ahorita, los niños, son los que menos pueden platicarnos de los síntomas y son los más difíciles de diagnosticar. Sí realmente queremos saber si tiene como esta ligadura entre lo que estamos viendo con estos nuevos casos de hepatitis. Pues es una gran pregunta que todavía no tiene respuesta. Me encantaría tenerles una respuesta, pero aún se está investigando. Y sobre la hepatitis aguda de causa desconocida, todavía hay muchas líneas de investigación. Sabemos que la hepatitis es la inflamación del hígado, ¿no? Y esta se puede dar por sustancias tóxicas o por virus que ya conocemos como el virus de hepatitis A, B, C, D, y también podría ser, por ejemplo, por alguna enfermedad autoinmune. Pero esta situación de estos pequeños, especialmente menores de cinco años, es una hepatitis que no se ha asociado todavía con alguna causa. Por supuesto que se está estudiando si hay COVID involucrado, porque, bueno, viviendo la pandemia, pues hay posiblemente una relación. y lo que se sabe es que 16% de los menores estudiados para COVID-19 en Gran Bretaña sí tenían, perdón, para hepatitis aguda de causa desconocida, sí tenían COVID-19, 16%. ¿Vacunados o no, Carol? Ninguno. Eso es bien importante, Ari, ninguno de estos menores ha estado vacunado porque todavía no hay vacunas para ellos en estos países. Entonces, la vacuna aquí no tiene nada, absolutamente nada que ver. Bueno, lo que sí se ha encontrado, Ari, Julie, es que en la mayoría de los casos, el 75% de los casos estudiados, se encontró un adenovirus, que es un virus generalmente leve que da problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, pero que no da una hepatitis aguda más que en menores con problemas de inmunidad. Pero todos estos niños habían sido sanos, entonces el adenovirus en sí no está explicando esta causa, ¿no? COVID-19 podría ser sí, ahí hay una hipótesis que posiblemente como se quedan fragmentos de virus persistentes en el intestino, luego el adenovirus puede hacer como una potencialización, digamos, del antígeno y podría generar esta reacción en el hígado, que pues es muy grave porque en 10% de los casos han requerido trasplante del hígado. Ya incluso tenemos un menor en México, desgraciadamente perdió la vida, un niño de 3 años que estaba esperando trasplante de hígado y no llegó a él. Entonces, es una situación bien importante de detectar, pero todavía no sabemos la causa. Los epidemiólogos están buscando trazas tóxicas, a lo mejor hay alguna sustancia que no hemos detectado o algún otro patógeno, algún otro virus o un adenovirus potenciado o una falta de exposición porque llevan estos niños tantos años guardados, entonces su sistema inmunológico de pronto se presenta con el adenovirus y causa esto. Ahora hay algo bien importante durante la ola de Delta en India, sí hubo un aumento de hepatitis aguda en menores de edad y entonces se está pensando que posiblemente si hay algo de COVID-19 de este virus, especialmente de la variante Delta y de Omicron, está prendiendo como una respuesta autoinmune y está haciendo que el hígado de estos menores se inflame de forma aguda y pues la causa aún está por definirse, pero posiblemente esta es otra de las hipótesis. Bueno, pues hay que estar siempre en las recomendaciones de, digo, el cuadro en general inicia de una manera inespecífica, pero escuchábamos la claridad con la que hay que tener el color de las heces y se ponen las heces fecales blancas o si tu orina es demasiado oscura tendiendo a un refresco de cola, hay que correr de inmediato con el pediatra y es tener siempre pendiente esta posibilidad, ¿no? Les da mucho dolor abdominal y tienen como mucha palidez, ¿no? Como a medicio. Y lo que siempre hacemos no automedicarse porque de inicio con dolores abdominales y tienen un poquito de diarrea o lo que sea, pues tendemos a darles medicamentos que tenemos en casa o remedios que nos dio la abuelita y la verdad es que ahorita con estos temas hay que estar muy pendientes y sí acudir al pediatra e incluso el pediatra pues debe de estar pendiente de referirlo ya sea al infectólogo o al gastroenterólogo pediatra, etcétera. Ese es muy buen tip Ari porque sí en efecto no hay que medicar a los niños cuando se sienten mal de esta forma y al contrario hay que acudir al médico para poder hacer el diagnóstico oportuno en caso de que fuera este tipo. Inclusive hemos visto un aumento en la resistencia a los antibióticos por parte de todas las demás bacterias y entonces estamos viendo que esto es definitivamente algo que no debemos de usar las mamás estar automedicando porque estamos lo único que estamos haciendo es mucha resistencia por parte de nosotros para que los bichos por decirlos así estén como ya no le hagan caso a los antibióticos. Oye Carol ¿te parece si vamos a pasar al último bloque donde vamos a hablar de lo que viene de las nuevas variantes estos nuevos brotes que estamos viendo queríamos establecer si había liga o no de la hepatitis ya nos lo dejaste claro que aún está investigándose y ahorita con las nuevas variantes que vienen y las nuevas olas que aparentemente ya se están desatando y están regresando al cubrebocas a lugares cerrados en varios estados de Estados Unidos y ¿cuál sería el pronóstico para México? Vamos a ver la cápsula y regresamos. A más de dos años del primer caso de COVID-19 detectado en el mundo hoy seguimos luchando contra el virus. Ha sido una dura batalla pues debido a su mutación constante ya enfrentamos una multitud de variantes. Por ejemplo China confirmó ya un primer caso de la variante VA.2.12.1 de Omicron en tanto que la Organización Mundial de la Salud atiende tres nuevas variantes XD XF y XE y ante el nuevo brote en Corea del Norte hay temor de que surjan más. ¿Qué podemos esperar ante este panorama? Te lo decimos en Médico H. ¿Ya viste Yuli qué tal esto de que están teniendo que regresar al cubrebocas y que los espacios cerrados ahora sí que se les dijo pero en este tema de el que vuelva a haber otra ola de contagios y están superando las cifras de 100 mil contagiados al día en Estados Unidos y ahora sí que cuando ves las barbas de tu vecino mojar digo cortar hay que remojar las nuestras hay que empezar a volvernos a concientizar de que los cubrebocas en espacios cerrados son útiles que la ventilación tiene que prevalecer porque nos estábamos confiando un poquito ¿no? Pues yo creo que sí que lamentablemente ya estábamos como bajando la guardia ya estábamos como retomando las actividades los gimnasios espacios conciertos o sea muchos lugares en donde estamos la pérdida de la sana distancia la pérdida de la sana distancia estamos confiándonos de que esto lleva de salida y totalmente todo lo contrario Karol ¿cómo estás viendo estas nuevas olas en Estados Unidos y en otras partes del mundo y como para cuándo nos llegará acá porque ya sabemos que les pega ya y a los dos meses estamos aquí quejando debotándonos sí bueno pues esta historia ya como que no la sabemos ¿no? nos sentimos a veces que ya es el mismo casete y que nos los vuelven a poner pero en efecto y lo que pasa es que sí nos encuentran más cansados más fatigados y pues ya sabemos cómo cuidarnos o sea el cubrebocas es nuestro mejor aliado es un error verlo como un símbolo negativo al contrario seguimos aquí todos nosotros gracias al buen uso del cubrebocas a saber ventilar correctamente y bueno por supuesto que esperamos pronto poder entrar ya a una etapa endémica pero no podemos hablar de endemia Ari y Julie hasta que no tengamos blindadas otras áreas de la epidemia por ejemplo tendríamos que tener ya en México los antivirales que ya fueron autorizados por Cogepris el Paxlovid el Monupiravir sería ideal como lo tenemos con la influenza por ejemplo que pues tienes la vacuna contra influenza pero si te da influenza puedes ir a la farmacia a tomarte un antiviral ¿no? así de la misma forma pues sería ideal ya poder tener en México estos antivirales con respecto a las nuevas variantes lo que ya habíamos comentado creo que es muy importante ya se ha confirmado toda la información que has venido compartiendo con nosotros mientras no estén vacunados todos incluidos los menores y mientras haya países en el mundo que tengan índices de vacunación muy bajos el virus va a seguir mutando y entonces nos vamos a tener que acostumbrar a que con la movilidad que existe en el planeta pues nos va a seguir llegando y nosotros tenemos que aprender a que mientras esto o no se tenga el control absoluto la ventilación y el cubrebocas seguirán es esencial y estas nuevas variantes son realmente distintas o sea es como un salto evolutivo esta es esta familia de Omicron la que está circulando en Estados Unidos la VA 1.12.2 y perdón 2.12.2 y las que están ahora salieron de Sudáfrica pero ya andan en Europa y seguramente no tardan en llegar a México la VA 4 y la VA 5 todas son familia de Omicron pero son sustancialmente distintas a las anteriores estamos viendo reinfecciones de personas que ya tuvieron Omicron la inicial que tuvimos en México la VA 1 y ahora están volviendo a tener COVID-19 y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque al principio sentíamos que si teníamos COVID era una forma pues ya de tener esta inmunidad permanente y no estos variantes están aprendiendo a evadir esta inmunidad por fortuna las vacunas nos están ayudando a reducir sustancialmente y esto es bien importante el riesgo de hospitalizaciones y de muerte por COVID pero tampoco son una garantía de 100% porque nada es 100% ni el cubrebocas ni las nada entonces tenemos que acumular medidas y más cuando empiezan los casos y ya estamos viendo en el país un incremento en la última semana de 40% de casos y sabemos que están subregistrados porque si acaso nos hacemos una prueba y esa prueba generalmente es casera ya ni siquiera es reportada a nivel nacional entonces realmente pues deben de haber más casos sí, sí, sí qué fuerte oye Caro y qué nos puedes decir acerca de la viruela del mono esto ya nada más como para cerrar esto que hay muchísima información no sabemos que sí que no cuál sería tu opinión bueno pues la viruela del mono todavía no sabemos por qué está saliendo de África que es su región endémica o sea en África en el Congo en Nigeria es habitual bueno no tan habitual es una enfermedad rara pero es común verlas en esa región y de pronto están apareciendo casos fuera de estas regiones endémicas y es la mayor epidemia de viruela de mono desde que se conoció esta enfermedad en el primer ser humano en 1970 ahora es mal llamada viruela del mono porque se transmite principalmente por roedores por ardillas por ratas y pues ahora ya estamos viendo una transmisión entre seres humanos por un contacto muy cercano ahora tenemos que tampoco entrar en pánico porque si bien es una enfermedad pues que es importante detectar y que es muy rara muchos de los médicos practicantes que llevan toda la vida no han visto nunca un caso porque generalmente no se ven fuera de estas regiones africanas si es importante detectarlos porque el periodo de incubación es de 21 días y entonces lo que están haciendo los países que están detectando los casos es poner en cuarentena 21 días a las personas de cercanos contactos y vacunarlos porque algo interesante es que este virus es de la misma familia que de la viruela de la viruela que ya fue erradicada desde 1980 y desde 1972 en México no se aplica la vacuna contra la viruela porque ya está erradicada pero esta vacuna si tiene una protección cruzada contra la viruela de mono entonces todos los mayores de 40 a 50 años que recibieron esta vacuna cuando eran pequeños si tienen cierta protección en un 85% y posiblemente por eso estamos empezando a ver casos porque ya está pues ya hay una población mayor que está menos inmunizada contra esta viruela y por fortuna a diferencia de COVID-19 si tenemos tratamiento si tenemos un antiviral que fue justamente autorizado el año pasado tenemos la vacuna de la viruela que se está empezando a aplicar a los contactos cercanos de los casos positivos y podemos detectarlo porque no se transmite de forma asintomática entonces no hay que entrar en pánico pero si hay que detectar estos casos para poder controlar este brote y que no se vuelva endémico es decir que no pase este virus a animales y entonces ya se pueda ser endémico en las diferentes regiones fuera de África oye dime una cosa está muy claro esta parte de que a partir de 1980 nadie estaba vacunado en el mundo y en México desde antes el 72 estaría recomendado que empiece esta población que nació después de esos años ir a buscar la vacuna aunque no tengas ningún síntoma aunque nada o va a haber que estar expectante más bien sí no creo que sea necesario y tampoco lo creen los expertos pero tendremos que estar atentos de qué viene y cuáles son las recomendaciones esta vacuna se está aplicando Ari a las personas que estuvieron en contacto con un caso ya confirmado de viruela de mono en América Latina solamente Argentina tiene un caso sospechoso de un viajero que vino de España es raro lo que estamos viendo y por eso está causando la alarma porque tiene un comportamiento fuera de lo habitual atípico pero no debemos de alarmarnos porque no estamos en riesgo la población como fue con COVID-19 tenemos nada más que estar atentos y bueno pues seguir de frente qué es lo que se va determinando a ver si el virus a lo mejor tuvo algún cambio que tiene una transmisibilidad mayor no lo sabemos para la gente que viaja Carol alguna recomendación en particular a decir a ver cuando si tienes que ir a España que ahorita es el lugar con un poco más de casos ¿qué tienes que hacer? o sea lo mismo del cubrebocas nos va a proteger? pues por lo pronto sí o sea evitar contacto cercano con personas que no sabemos este lavarse las manos lavarse las manos la higiene general y es que el cubrebocas ya es una herramienta de higiene que no vamos a dejar o sea realmente el cubrebocas nos protege también contra la hepatitis aguda no sabemos cuál es la transmisión todavía pero sin duda es un blindaje y estar vacunados ahorita no por ejemplo de la hepatitis sí vacunar a los niños tener los esquemas completos pero bueno de la viruela vamos a ver si se requiere a ciertos grupos o ciertas poblaciones la vacuna pero por lo pronto se están haciendo cinturones de inmunidad alrededor de los contactos de estas personas que han salido positivas perfecto pues te estaremos volviendo a convocar para cuando se tengan más avances tanto de la hepatitis como de la viruela del mono muchas gracias por haber estado con nosotros Carol Perelman química, farmacéutica bióloga y divulgadora de la ciencia doctora Yuli Carol un placer muchas gracias gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto gracias un abrazo a ambos gracias a ustedes y saludos a todos